Contamos con una gran oferta de librería que empiezan desde lo que es repuestos, cuadernos, guarnillos universitarios, todo lo que es lápices, biromes, gomas, gran variedad de ofertas escolares. La gente, me imagino, en esta época debe estar viniendo bastante para este sector. Sí, la verdad que sí, mucho, más estos días. Tenemos lo que es folios a 525, tenemos después lo que es fibra 699, tenemos algo de lo que es hojas a 1.390, después tenemos resaltadores 890, todo lo que es adhesivo 239, a partir de ese precio tenemos afiche, tenemos cartulina, tenemos una gran variedad de ofertas. Y después te cuento que también tenemos la oferta del Banco Nación, que es el descuento del 25%, eso es pagando con modo. Son precios muy accesibles, yo que tengo chicos, la verdad que es para aprovechar. Muy bien, bueno, más o menos aproximado de cuánto hay que gastar hoy en día para los útiles escolares. Y bueno, mirá, pasa que hay distintos precios, depende la calidad también del producto, pero bueno, un cuaderno tenés arriba de los 2.000 pesos, algo más o menos lindo y de buena calidad. Las hojas a partir de 1.300 pesos es súper económico. Tenemos otras líneas más económicas también, que salen 800, 900 pesos. ¿Dónde está ubicado el sector? Bueno, mirá, el sector librería está en la planta alta, vendría a ser, donde está Artículos del Hogar, tenemos Blanquería y tenemos Jugetería y Librería en ese sector también. Tenemos una gran variedad de mochilas y también en cartucheras. Todo lo que es mochilas con carridos se puede apreciar bastante bien, y todo lo que es mochilas escolares y universitarias. ¿La gente por ahí viene más viniendo directo ya al sector librería o por ahí ya hace las compras y de paso, bueno, compra también de librería? No, mirá, hay mucha gente que viene exclusivo a la librería y otras que, bueno, vienen a hacer sus compras y conocen el sector también, porque viene mucha gente de afuera también. Tenemos gente de empresa que vienen a comprarnos también.